... Pero es que la investigación histórica todavía me siento más cómoda puesto que es mi formación humanística y... ...es esa caballería con su bello, verdad, movimiento. Por esta parte, de Neucesitas Románticos quieren dar una especie de bofetada a la sociedad burguesa de poquetas malditos. Es uno de los momentos donde temas como el suicidio, como las grandes pintores románticos, hay uno que, especialmente, una pieza especial... ...de todo hoy. Durante estos dos intensos días que nos esperan, hoy viernes y mañana sábado, Castellón se va a convertir en un... Siempre, si se dan cuenta, todos los congresos, aunque como decía, la vida de la tabla de toda historia es... ...Castellónense y Cultura va a cumplir su centenario... ...y por supuesto, no vamos a hablar, bueno, sí que vamos a hablar, yo decir, de portar... ...en todo momento, el movimiento ya es... ...que ya no se han hecho las autoridades invitadas, por lo que han pedido y los muchos casos... ...como dicen que el siguiente que han Flugado, que las reyes de Brasil, ...de que aquí teníamos que estar en la corte, en las vidas y en las vidas, en las vidas y en las vidas y en las vidas... ...deciden que como todo el mundo ha insistido que vienen, que están en las vidas, 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 que están en las vidas... ...este sueño que fue gregal y esta iniciativa, que ha sido y es una pieza básica en la historia de nuestra provincia, porque habéis sabido poner en valor todos los hechos, todas las condiciones, todas las situaciones que durante los últimos siglos han conformado y han construido la sociedad castellarense que hoy vivimos. Gracias a iniciativas como la de Gregal, sumando a todas las sensibilidades de la ciudad, pueda hacerse cada día más importante, con más perspectivas de futuro, con más ilusión... ...conociendo más su historia y, en definitiva, una apuesta que nos permita construir una ciudad más grande todos juntos. No más grande en tamaño, pero sí más grande en actividad, en sentimientos y en orgullo de pertenencia. ¡Gracias!